Continuamos con la parte 5 de la serie Atrévete a soñar despierto. Hoy veremos dos factores que son sumamente importantes. Dos factores que si no los practicamos son los que obstaculizan que alcancemos nuestro sueño. Moisés tuvo que enfrentar ambos y porque perseveró, porque los enfrentó con determinación, Moisés logró hacer su sueño una realidad. Por eso acompáñenme a ver en detalles cuáles fueron esos dos factores que Moisés tuvo que confrontar con determinación para transformar su sueño en una realidad. Queremos continuar en esta tarde con la parte 5 de la serie que comenzamos unas cuatro semanas atrás titulada Atrévete a soñar despierto. De hecho la semana pasada hablamos sobre Moisés y hoy vamos a culminar el mensaje de hablar con respecto a Moisés. Y hablamos de que Moisés sin duda fue un líder digno de admirar. Y dijimos que cuando miramos el epitafio de Moisés, que no es otra cosa, el resumen de la vida de Moisés que describe el impacto que Moisés tuvo. Nos ministra y nos hace ver la grandeza de este hombre. De Deuteronomio capítulo 34 nos dice exactamente cómo es que Dios describe a este gran hombre. Dice y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. A quien Jehová conoció cara a cara nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Dice y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. Sin duda cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos el libro de Éxodo y vemos el número de Deuteronomio, todos esos pasajes de Biblio que hablan de la vida de este gran hombre que dirigió al pueblo de Israel. Nos impacta el corazón pero también puede llevarnos a pensar que Moisés era un tipo de serie de superhéroe. Pero realmente Moisés no era un superhéroe sino que era un hombre humano tal como lo eres tú y como lo soy yo. Entonces tenemos que preguntarnos qué fue lo que hizo posible que Dios hiciera el sueño de Moisés una realidad. Que aquello que Dios escogió Moisés, el plan divino que Dios había diseñado para él, cómo es posible que se hiciera una realidad. Y dijimos la semana pasada vimos tres cosas que tuvo que hacer Moisés para que su sueño se transformara de un sueño a una realidad. Número uno dijimos que aprendió que pasión no es sinónimo de acción. Lo que significa que no siempre que cuando Dios nos da una pasión en nuestro corazón nos manda a accionar inmediatamente. De hecho el caso de Moisés como vimos la semana pasada nos muestra que Moisés trató de libertar a sus hermanos hebreos matando a un egipcio. Pero lamentablemente ese no era ni el método ni la estrategia ni tampoco el tiempo. Entonces Dios tuvo que sacarlo de este lugar y lo llevó al desierto y allí por 40 años comenzó a capacitar a Moisés. Y luego lo trajo nuevamente para hacer una libertad hermosa. Ahora para que Moisés lograra eso lo segundo que aprendimos fue que Moisés rehusó las ofertas del mundo. Moisés tenía muchas opciones delante de él. Él podía continuar sirviendo dentro de la casa de Faraón o podía seguir el corazón y el llamado de Dios. También Moisés escogió lo más valioso. Y en el caso de Moisés lo más valioso no era la riqueza ni la posición que iba a obtener como ahijado de la hija de Faraón. Si no era el vituperio, el rechazo que tenía de Faraón hacia él. Era escogió estar junto con el pueblo hebreo y pasar necesidad, dificultades para lograr el sueño que Dios le había dado. Ahora hoy vamos a ver dos características más o dos cosas que tuvo que hacer Moisés. Y yo creo en mi corazón que aunque todas son importantes, yo creo en mi espíritu que estas dos son de las más importantes. Yo creo en mi corazón de hecho que estas dos características, estas dos acciones son las que detienen en muchísimas ocasiones aquello que son llamados por Dios. Por eso tenemos que escuchar claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Vamos a ver los dos factores más importantes en lo que yo describo la ecuación divina. Lo que Dios diseñó para Moisés. Lo primero antes de hablar sobre eso quiero que veamos en resumen cuál era el sueño de Moisés. Y está escrito en Éxodo capítulo 3 versículo 9. Dice el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. El llamado de Moisés consistía en una respuesta a algo que Dios quería hacer. Porque Dios estaba escuchando el clamor de un pueblo que vivía oprimido bajo la esclavitud de una nación. Y en el caso del pueblo de Israel era la nación de Egipto. Pero en el caso nuestro la opresión que mucha gente está viviendo viene siendo el pecado, la injusticia, la maldad del mundo. Y los tiene oprimido y hay muchos de ellos que están clamando, gimiendo para que Dios venga a rescatarlos. Para que Dios venga a libertarlos. Para que Dios venga a hacer una provisión y abrir un nuevo camino para que ellos también puedan recibir libertad. Entonces el llamado de Moisés estaba directamente relacionado con un pueblo que gemía. Y déjame decirte cuando Dios te llama a ti a hacer algo siempre tiene una conexión con un pueblo. El sueño tuyo y el sueño mío siempre es más grande que nosotros. Envuelve la humanidad. Envuelve a aquellos que están pasando necesidad. Envuelve a aquellos que están viviendo en dolor, en opresión. Y Dios está escuchando el clamor de ellos por eso nos llama para que nosotros intervengamos. El llamado de Moisés no era un llamado fácil. El sueño que Dios había depositado en el corazón de Moisés humanamente hablando era imposible. Porque quien era Moisés para venir en contra del ejército de la nación más poderosa del mundo. No tenía los recursos a lo mejor ni la capacidad. Pero tenía alguien que era el Dios todopoderoso a la lucha. Y con él si tú tienes a Dios todo es posible. Y Moisés entendía que en el momento en que Dios lo llama. Aunque en su mundo natural no parecía posible hacer lo que Dios le decía. En el mundo espiritual ya Dios había ordenado que algo iba a suceder. Y el oído espiritual de Moisés estaba entonado a lo que el cielo había declarado ya. Aleluya. No lo que estaba pasando en la tierra sino lo que el cielo ya había declarado. Y por eso Moisés comenzó a escuchar a Dios y hacer lo que Dios le llamó. Y Dios intervino. Moisés no pudo hacer muchas cosas pero Dios hizo muchas cosas. Y de eso cuando Dios está en el asunto hermano Dios interviene de forma sobrenatural para mostrar su gloria y alcanzar sus propósitos. Y sabe lo que Dios hizo dice la palabra usted puede leer que vinieron 10 plagas. Faraón no quería dejar al pueblo salir y Dios trajo 10 plagas que trajeron una calamidad terrible a aquella nación. Pero lo importante de esto es que las plagas no tocaban a los hijos de Dios. Venían sobre los egipcios. De alguna manera las diferentes plagas podían discernir quienes eran hijos de Dios. Déjame decirte que el mundo quiere traer plagas sobre ti. Y el pecado trae plagas y maldición. Pero cuando tú le sirves a Dios Dios promete una vida abundante para ti. Y aquellos que caminan con Cristo todo comienza a cambiar. Aquellos que caminan con Cristo comienzan entonces a alabar y a cambiar su lamento en baile en alegría. Sus palabras comienzan a cambiar la esperanza que en ellos comienza a cambiar. Porque conocieron a Dios que todo lo puede transformar. Quiero ir rápido al mensaje porque hay algo que quiero compartir que está bien profundo en mi corazón. Quiero que veamos lo cuarto que hizo Moisés para que sus sueños se hicieran una realidad. Y fue que perseveró mirando al invisible. Escúcheme claro porque mucha gente comienza pero miran las circunstancias. Miran a su alrededor, miran lo que están viviendo y se olvidan de que Dios los llamó independientemente de lo que está pasando. Y Moisés fue uno de aquellos hombres que perseveró. Déjeme decirle que cuando Dios actuó a favor de Moisés. No fue una ocasión, fueron diez veces. A mí el corazón de Faraón estaba tan endurecido. Que una plaga no fue suficiente, ni cinco, ni siete, ni ocho. Tomó algo catastrófico para que él pudiera entender. Sin embargo Moisés esperó, perseveró en todo momento hasta que Dios hiciera lo que él no podía hacer. Y ahí está hermano la enseñanza que Dios quiere dar, lo que tenemos que perseverar. Cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo once. Que se habla con respecto a la fe. Vemos como Dios describe ese momento en la vida de Moisés. Capítulo once de Hebreos, versículo veintisiete. Y estoy leyendo de la nueva tradición viviente. Que es una versión popular, un poquito más sencilla de entender. Dice versículo veintisiete. Pues por la fe fue que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener, perdón, sin temer al enojo del rey. Siguió firme, o sea, perseveró. En su camino porque tenía los ojos puestos en quien. En el invisible. Dice la palabra que la forma, el método, la estrategia que utilizó Moisés. No fue depender del hombre. Sus ojos fueron puestos en el invisible, en el Dios todopoderoso. En el Dios de Israel. En aquel que lo había llamado y que podía hacer lo imposible posible. Eso fue lo que llevó a Moisés a perseverar. Él siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en Cristo. Déjame decirte, hay momentos que la vida nos trae sorpresa. Hay momentos que las acciones de los hombres son contrarias a la voluntad de Dios. Pero eso no debe de tener el propósito de Dios en tu vida. Yo recuerdo una ocasión cuando Dios me dijo que hiciera algo. Y el hombre que estaba sobre mí me dijo, no. Dios me dijo, marcha. Y el hombre que estaba sobre mí me dijo, no marches. Dios me dijo, cree que es el tiempo. Y el hombre que estaba sobre mí me dijo, no es el tiempo. Y tuve que decidir a quién yo iba a escuchar. Si era al hombre o al Dios que me había llamado. Si era aquel que pensaba que tenía autoridad terrenal sobre mí. O sobre aquel que tenía autoridad divina. Para darme el propósito que él me había llamado. Y fue en el momento más difícil, menos esperado. Cuando me provocaron. Me empujaron, me obligaron a salir. Como salió el pueblo de Egipto. Pero cuando tú sales bajo la voluntad de Dios. Aunque sea un momento difícil en tu vida. Dios está haciendo algo que de otra manera no podía suceder. De hecho me atrevo a decirte que hay momentos en la vida. Que Dios tiene que darnos una empujadita. Y tiene que movernos. Porque a pesar de que Dios nos ha hablado. Y ha puesto a sentir nuestro espíritu. No hemos accionado de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Entonces Dios usa la humanidad. De algunas personas que no están conectadas al espíritu. Pero siempre alcanza sus propósitos. Porque la palabra es clara. Y no miente. Y dice que todo va a obrar para bien. Para aquellos que son llamados conforme a los propósitos eternos de Dios. Moisés entendía eso. Moisés entendía que había cosas que él no podía hacer. Pero que Dios sí podía hacer. Y entonces se mantuvo marchando. Como mirando a la invisible. No sabía todos los detalles. No conocía que iba a ocurrir luego. Pero aprendió a confiar en Dios. Cuando habla de perseverar. Habla de persistir en un propósito. Sin importar las dificultades. Moisés hizo exactamente esos perseveros. Se sostuvo. Mirando a Dios. Hay momentos en la vida hermano. Que alguien va a ayudarnos. Y va a levantar nuestras manos. Pero hay momentos que Dios nos deja completamente solos. Para probar en quien está puesta nuestra fe. Es bueno marchar con alguien que te levante la mano. Eso es bíblico. Pero es mucho más hermoso. Andar con Dios. Es bueno depender de la ayuda de tu hermano. Gloria a Dios. Porque somos un cuerpo. Y tenemos diferentes funciones. Pero llega el momento en tu fe espiritual. En tu jornada. Que Dios te hace caminar por fe. Y no por vista. Y te hace depender totalmente del Dios invisible. De hecho usted dice. Eso era solamente para Moisés. Déjeme decir lo que dice el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 12. Versículo 1 al 3. Habla de la función tuya. Del llamado tuyo. Y el llamado mío. Dice versículo 1. Corramos con perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Y después nos dice lo mismo que decía Moisés. Fijemos la mirada en Jesús. El iniciador y el perfeccionador. O sea el autor y el consumador de nuestra fe. Así pues consideren aquel que perseveró. Frente a tanta oposición. Por parte de los pecadores. Para que no se cansen. Ni pierdan el ánimo. El llamado es. Correr con paciencia. Porque la jornada. No es una carrera de 100 metros. Es un maratón. Es un maratón de toda la vida. A menudo Dios nos da. Y nos permite experimentar. Victorias. Y marchamos. Y estamos contentos. Pero mañana viene otra lucha. Y el mes que viene. Viene otra lucha. Y en todas ellas. Dios quiere manifestarse. En todas ellas. Dios quiere crear una dependencia. Tan grande de Él. Que tú no desmayas. No importa quién te deje. Dios nunca te va a dejar. No importa quién te rechace. Dios nunca te va a rechazar. No importa quién dude de tu llamado. Dios te ha llamado. Y si Dios te llama. Tú perseveras. Aleluya. En lo que Dios te llamó a hacer. Porque la obra de Satanás. Va a ser. Tratar de detener. Aquellos que son llamados. Conforme a los propósitos de Dios. Porque estamos seguros en Cristo. Pero nuestro avance. Lo decidimos. De acuerdo a la fe que tenemos en Él. Y cuando perseveramos. Como perseveraba este hombre. Todo va a cambiar. Ahora cuando dice. Corramos con perseverancia. Está hablando de evitar. Toda distracción. Está hablando de no escuchar. Las voces. Que tratan de detenernos. Está hablando de. De no tener una atención. Dividida. Está hablando de. Enfocarnos. A tal modo. Que lo único. Que podemos contemplar. Es. A Dios. Y cuando nosotros. Fallamos en hacer eso. Dios tiene una forma peculiar. De llevarnos. Enfocarnos en Él. Y se llaman las pruebas. Se llaman las crisis. Por amor a ti. Y por amor al propósito de Dios. Dios permite. A veces. Momentos difíciles. En nuestra vida. No para que. Se nos hagan las cosas más difíciles. Sino para que podamos. Enfocarnos. Yo no sé hermano. Pero cuando yo estoy en momentos difíciles. Se me olvida. Todo lo pasajero. Todo lo vano. Y me doy cuenta. Que lo único importante es. Dios. Y estar en su voluntad. Por eso. Cuando viene en crisis. Lo primero que hacemos. ¿A quién vamos? A Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Momentos de pruebas. Nos enfoca. ¿Estará Dios enfocándote? ¿Será que Dios está llamando tu atención. Para mostrarte que todavía. Él tiene propósitos contigo. ¿Estará Dios probándote. Como probó a Abraham. En aquel momento difícil. De su vida. ¿Estará probándote. Como probó a Moisés. Que lo mandó a marchar. Ante una imposibilidad. Porque el llamado de Moisés. No iba a terminar. Porque las cosas se pusieran difíciles. Porque tuviera oposición. Porque hubiera contradicción. Porque los rechazaran. No. Porque nadie puede detener. La mano de Dios. Y por eso tenemos que estar enfocados. Nuestros ojos en Cristo. Cristo tuvo oposición grandísima. De los saduceos. De los fariseos. Aún de su propia familia. Muchos no creyeron en él. Ni en su propia tierra natal. Pero Jesús no se detuvo. Jesús siguió marchando. Y por eso la palabra dice. Que tengamos los ojos puestos en él. Porque nos dejó. Ejemplo. Para que sigamos sus pisadas. Y cuando seguimos sus pisadas. Nuestros ojos siempre están puestos en él. Y eso es una garantía. De que Dios va a obrar. A nuestro favor. Por lo tanto hay que perseverar. La diferencia entre aquel que alcanza su sueño. Y aquel. Que simplemente lo ve de lejos. Es aquel que persevera. Déjenme decirle. Yo le tengo que decir. Soy un ser humano. Y como ser humano. También recibo cargas. Como ser humano. También me llegan momentos de duda. De aflicción. Me llegan pruebas. Y como ser humano. También me ha pasado por la mente. El renunciar. El darme por vencido. Decir. Ya no más. Ya no marcho más. Pero cada vez que pienso en eso. Me acuerdo lo que Jesús hizo por mí. Y me acuerdo del llamado. Que Dios tiene sobre mi vida. Y me acuerdo que es necesario perseverar. Porque aquellos que perseveran. Como vimos las semanas anteriores. Son aquellos que alcanzan sus promesas. Persevera. Es el mensaje de Dios para ti. Persevera. Mantente enfocado. Como lo hizo Moisés. Y lo quinto que hizo. Y me voy a enfocar hoy. La mayoría del tiempo en esto. Porque creo que este es. El fracaso. De muchísimas personas. Este es lo que detiene. En gran cantidad. A los cristianos. De alcanzar los propósitos de Dios. Lo próximo que hizo Moisés fue. Venció. El temor. Hebreos 27. Del capítulo 11. Dice. Por la fe. Dejó Egipto. No temiendo. No temiendo. La ira. Del rey. Cuando dice. Que dejó Egipto. El dejar. Habla. De una temporada. De acción. Habla. De salir. De la zona. De comodidad. Significa. Movernos. Del pensamiento. A la acción. Eso habla. De una forma clara. Hermano. Es que. Tenemos que. Caminar. Cuando otros. No caminan. Habla. De. Deshacernos. Del pasado. Y mirar. Lo que está. Delante. De nosotros. Ahora. Hay algo. Que detiene. El avance. Y el éxito. De Moisés. Consistía. En que lo descubrió. Y no se detuvo. Y es. El temor. Dice la palabra. Que Moisés. Por fe. Dejó a Egipto. No temiendo. La ira. Del rey. Él sabe. Que cuando tan pronto. Ellos saíen. La ira. Se iba a apoderar. Del corazón. De aquel rey. Para destruirlo. Sin embargo. Moisés. No tuvo temor. A eso. Sino que siguió. Marchando. En pos de lo que Dios. Dijo. Que era para él. Ahora. Vamos a definir. Lo que la palabra. Temor. Significa. Temor. O miedo. Es una perturbación. Angustiosa. Del ánimo. Por riesgo. O daño. Real. O imaginario. Hay momentos. Que el temor. Es real. Y el temor. De por sí. No es malo. De hecho. El temor. Está diseñado. En algunas ocasiones. Como una emoción. Propia. Del ser humano. Para evitar. No caer en peligro. Y daño. Entonces Dios. A veces. Nos permite. Que tengamos temor. Para darnos un warning. Cuidado. Pero lamentablemente. El temor. Cuando no se maneja. De forma saludable. Tiene el efecto contrario. Es detenernos. Para hacer. Lo que Dios. Nos está llamando a hacer. Y por eso. Tenemos que entender. Que siempre va a haber. Un riesgo. Por hacer algo. El que no arriesga. Dice el dicho popular. No gana. El que no se atreve. A creerle a Dios. Jamás puede avanzar. Por eso. Hay que saber manejar. El momento del temor. Porque cuando el temor. Se apodera de nosotros. Tiene la capacidad. De robarnos la paz. El gozo. Nublar nuestro presente. Produce inseguridad. Produce ansiedad. Duda. Y sobre todas las cosas. Nos impide. Alcanzar el sueño. Que Dios ha diseñado. Para nosotros. Ahora cuando hablamos de temor. No podemos evitar. Hablar de valentía. Porque están directamente. Relacionados. Que la valentía. La valentía. No es sinónimo. De la ausencia de temor. Como muchos piensan. Si no es. La determinación. De no ser controlado. Por él. El que es valiente. No significa. Que no tiene temor. Significa. Que él ha renunciado. A ser dominado. Controlado. Detenido. Por el temor. Todo el mundo. Tiene temor. Cuando va a alcanzar. Algo grande. Que es mucho más grande. Que lo que él puede hacer. Por eso. Que envuelve fe. Y confianza en Dios. Por eso. Que nos exhorta. La palabra. Que mantengamos. Nuestros ojos. Puestos en Cristo. Porque el temor. Va a llegar. A nuestra vida. Pero si no estamos. Capacitados. Para movernos. No podemos alcanzar. Lo que Dios tiene. Para nosotros. ¿Sabe cómo es el. El plan de Dios. El plan de Dios. A menudo. Trabaja como la batería. De un carro. Lo interesante. La batería del carro. Es que tiene un polo positivo. Y un polo negativo. Pero el polo positivo. No va a funcionar. Para traer el crank the car. Para aprender. Si no tiene un polo negativo. Entonces. En la vida ministerial. Ocurre lo mismo. Siempre. Si Dios siempre. Nos lleva a la parte positiva. No vamos a experimentar. La grandeza de Dios. Dios también quiere. Permitirnos. Experimentar cosas. Que no son tan positivas. Pero que resultan. Para el bien. Que resultan. De bendición. Porque si todo. Va a ser color de rosa. Entonces no vamos a ver. La grandeza de Dios. Cuando Dios. Va a mostrar su grandeza. Siempre hay algo negativo. En el horizonte. Aparece un cambio de plan. Que no percibíamos. Ocurre algo. Que no planificamos. Pero Dios. Dios siempre. Permite esos momentos. Para poder. Abrir nuestra mente. Para cosas mayores. Que Dios tiene. Preparadas para nosotros. Ahora. Como nace el temor. What is it? I mean. How does it really start? Yo creo en mi corazón. Que el temor. Es una manifestación. De impotencia. Que se da. Por tres motivos. Yo creo que. Todas las personas. Que experimentan temor. Experimentan temor. Dentro de estas. Tres categorías. Número uno. Porque no. Tuvimos control. Sobre situaciones pasadas. A veces. Estamos llenos de temor. Porque. No pudimos controlar. Algo. Que nos pasó. En el pasado. Y hay mucha gente. Que están traumatizados. Todavía. Porque. No tuvieron control. De una área. De su vida. Y hoy en día. Están limitados. Y no se atreven. A servir a Dios. A una capacidad. Más grande. Porque todavía. Están pensando. En el tiempo pasado. Donde no tuvieron control. De algo. Que los marcó. Y eso es parte. Del temor. De algunas personas. Otras personas. Nace el temor. En ellos. Porque. No tienen control. Total. Sobre las situaciones. Presentes. No solamente. Las situaciones pasadas. Sino también. Las situaciones presentes. Y ahí. Donde estamos hoy. Yo no sé. Que. En qué presente. Tú estás. Y qué estás viviendo. Pero yo estoy seguro. Que algunos de ustedes. Están experimentando. Situaciones. Que están fuera. De su control. Y usted quisiera cambiarlas. Pero no puede. Quisiera saber. Qué es lo que le trae mañana. Pero lo desconoce. Y hay temor. Y duda. Porque está parado. En una circunstancia difícil. Presente. Que no sabe. Qué hacer. Pero Dios. Sí sabe. Qué hacer. Y por eso. Hay que tener los ojos. Puestos en Cristo. Siempre. Esperando en él. La tercera manera. En donde nace el temor. Es porque desconocemos. Las situaciones. Futuras. El temor siempre abarca. O el pasado. El presente. O lo que desconocemos. Del futuro. Una de las cosas más difíciles. Por la cual la gente no avanza. Es porque. La gente quiere ver. El futuro resuelto. Hoy. Pero el ámbito espiritual. No surge así. En el ámbito espiritual. Todas las cosas. Que Dios hace. En nosotros. Que envuelven a Dios. Y que envuelve. El propósito divino. Tienen un grado. De incertidumbre. Natural. Tienen un grado. En manos. De imposibilidad. Humana. Pero posibilidad divina. Y envuelve la fe. Por eso. Que la palabra declara. Que sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Y a veces. Queremos agradar a Dios. Solamente. En el presente. Y Dios quiere. Que también. Estemos agradándole. Con las cosas del futuro. Que desconocemos. That is faith. La fe. La certeza. De las cosas. Que no podemos ver. Esa convicción. De que se hace. Una realidad. Y ahí está Dios. Trabajando con nosotros. Como seres humanos. En estas tres áreas. Mi pregunta para ti. ¿Qué es? Lo que está trayendo. Temor a tu vida. ¿Será una experiencia. Del pasado? ¿Será donde te encuentras. Hoy en día? ¿O será lo que deseas hacer. Pero que no lo has hecho. Porque tienes temor. Que haya fracaso en ello. Aquel que tiene fe. Aquel que. Hace lo que hizo. Moisés. Que por la fe. Dejó a Egipto. O sea. Las estrategias de Egipto. La mentalidad de Egipto. La esclavitud de Egipto. Porque a veces. Lo que nos detiene. Para avanzar hermanos. Es porque estamos pensando. Todavía como esclavos. Estamos pensando. Como gente limitada. Teniendo un Dios grande. Poderoso. Sobrenatural. Pensando como seres humanos. Finitos. Dios no te llamó a pensar. De acuerdo a tus pensamientos. Naturales. Sino de acuerdo. A la grandeza. Que él ha diseñado. Hay un plan divino. Que no siempre. Es equivalente. Al plan natural. Que el hombre desarrolla. En la tierra. Y por eso. Que hace falta. Fe. Para que se haga. Una realidad. En nuestra vida. Ahí está Dios. Tratando con nosotros. En las áreas. Que desconocemos. Poniendo delante. De nosotros. Sueños. Poniendo delante. De nosotros. Expectativas. Derramando algo. Que ha nacido. En el corazón. Con pasión. Pero aquí estamos parados. Sin movernos. ¿Por qué? Porque todavía. No hemos. Creído. En la totalidad. En lo que Dios. El soberano. El omnipotente. Puede hacer. El día que tú y yo. Entendamos. Quien Dios es. Lo poderoso. Lo sobrenatural. Lo omnipotente. Entonces. Marchamos de acuerdo. A quien él es. Y no de acuerdo. A lo natural. Que somos nosotros. Ni tampoco. A nuestras circunstancias. Ahora hablemos de algunos temas. Vamos a hablar. De cosas prácticas. ¿Cuáles son. Los diferentes temores. Que nos agobian a nosotros. Solamente voy a mencionar algunos. Uno viene siendo el temor. Al abandono. Hay mujeres que lamentablemente. Se sienten. Atemorizadas. Porque su marido. Los abandonó. O viceversa. Hay hijos. Que fueron abandonados. Por sus padres. Y viven un constante temor. Hoy en día. Y hacen muchas cosas. Con obsesión. Porque no quieren que sus hijos. Sufran lo mismo. Y están marcados. De forma negativa. Por sus experiencias pasadas. Porque alguien. Los abandonó. Gente que marchaban. En su equipo. Ya no están. Aquellos que hicieron negocio. Junto con ellos. Los rechazaron. Y se sienten. Totalmente abandonados. También está el temor. Al rechazo. Personas que fueron lastimadas. En su niñez. En su adolescencia. Y su autoestima. Ha sido tan marcada. Que se sienten. Constantemente con temor. De establecer relaciones. O de alcanzar cosas nuevas. Para ellos. ¿Por qué? Porque se sienten. Y piensan. Que van a ser rechazados. Hay otros que están atados. Por el temor al fracaso. Personas que trataron. Por una vez. Hacer algo. Y no lo lograron. Y porque no lo lograron. Sencillamente piensan. Que ya son unos fracasados. Por siempre. Pero ese no es el Dios. Que yo conozco. Dios es el Dios. De nuevas oportunidades. De hecho. La palabra declara. Que sus misericordias. Son nuevas. Cada mañana. Y cuando le fallamos a Dios. Dice la palabra. Que él siempre. Permanece fiel. Dale un fuerte aplauso. A Jesucristo. Por eso. Aleluya. Lo que nos detiene. No es. Que fallemos. O cometamos un pecado. Sino que permanezcamos en él. Cuando nos arrepentimos. Del pecado. Y nos humillamos. Ante Dios. La palabra es clara. Que el que se humilla. Ante la presencia. Y bajo la poderosa mano de Dios. Él lo va a exaltar. A su debido tiempo. Pero no podemos sobrepasar ese paso. La gente quiere subir. A la gloria. A la bendición. A la exaltación. Sin haberse humillado. Bajo la poderosa mano de Dios. No del hombre. De Dios. Y cuando hacemos eso hermano. Nadie. Nadie. Podrá detener nuestro avance. Pero tenemos que humillarnos. Ante la presencia de Dios. También hay mucha gente. Que vive hermano. Con temor. A dar un paso de fe. Se sienten fracasados. Porque están estancados. No es que son fracasados. Es que se sienten fracasados. Porque están estancados. Y no avanzan. Pero no avanzan. Porque no se atreven. Dar un paso de fe. Dios nunca. Va. A dar un paso. A menos. Que tú. Lo des. Todo está diseñado. Por eso que la palabra dice. Acercaos a Dios. Y él se acercará. A vosotros. Dios. Dice la palabra. Dijo el salmista. Que Dios tenía un libro. Escrito. Diseñado. Un plan. Divino de Dios. Para nuestra vida. Forjado aún dentro. Del vientre de nuestra madre. Ya Dios lo había diseñado. Para ti. Para mí. Pero aquellos que lo alcanzan. Son aquellos que le creen a Dios. Y accionan de acuerdo. A la fe de Dios. Ahora si tú no das un paso. Dios levanta a otro. Y lo hace una realidad. Porque Dios ha diseñado. Un tiempo. Para todas las cosas. Y nadie. Va a detener. El tiempo de Dios. Por eso cuando Dios. Llamó a Saúl. Para hacer algo. Para su reino. Y Saúl. Desobedeció. Dijo. Out of here. Because you did not fulfill my will. My way. So I'm finding somebody else. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar. Que su plan. Se destruya. Por la irresponsabilidad. O el pecado. De una persona. Aquellos que. Se mueven por fe. Le creen a Dios. Y dan pasos de fe. Son aquellos que logran. Recibir lo que Dios. Ha diseñado para ellos. Ahora déjame decir una cosa. Hay momentos. En la vida nuestra. Donde somos probados. De una manera difícil. Hay mucha gente. Que viven con el temor. A la muerte. El temor a enfermedades. Y a veces son situaciones. Serias. Reales. Lo que Moisés vivió. Fue real. Lo que Abraham vivió. Fue real. Pero los reales. Que Dios se manifiesta. La pregunta es. ¿Estamos dispuestos. A creerle a Dios. O vamos a vivir. Enfocados. En el temor. De la posibilidad. Negativa. De que algo ocurra. O vamos a creerle a Dios. De que Dios es soberano. Y poderoso. Para cambiar. Las circunstancias. Por peor que. Por mal que se vean. You see. That's what separates. The greatness. Of those who achieve. The great things. That God has for them. Is believing. That God is so powerful. So sovereign. That he can intervene. In spite. Of the natural conditions. That we may be living. Eso es lo que separa hermano. De que Dios puede hacer cosas grandes. Aquellas personas que. Se atreven a creerle a Dios. A pesar de lo natural. Lo natural indica una cosa. Eso fue lo que Abraham. Tuvo que hacer. Abraham estaba viejo. No podía tener hijos. Naturalmente era imposible. Pero sabía que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo. Era posible. Que es lo que Dios te ha dicho. Que tú piensas que es imposible. Porque si Dios lo dijo. Créelo. Y si lo cree. Dios va a actuar a tu favor. También está el temor al futuro. Personas que viven constantemente en ansiedad. Porque no conocen cómo van a salir las cosas. Dice la palabra. Basta cada día. Su propio afán. Dios no te creó. Con grandes sueños. Para que vivas afanado todos los días. Y déjeme decirle. Eso es más fácil decirlo que vivirlo. Yo he tenido. Dios ha tenido que trabajar conmigo. En esa área. Porque a momentos. Cuando Dios me muestra los sueños. Y veo la grandeza de lo que Dios quiere hacer. A veces me afano. Y trato de hacer las cosas por mí. Y Dios me hace esperar. Y espera. Y enséñame. ¿Sabes a quién? No es por ti. Es por mí y en mi tiempo. Y después me encuentro exhausto. Porque trato de hacer las cosas en mi tiempo. A mi manera. Y después Dios está riéndose. ¿Por qué lo hiciste si yo lo iba a hacer? ¿Por qué tratas de hacerlo tú? Perdíte tu tiempo. Y Dios a menudo está enseñándonos hermano. Para que confiemos en Él. Esperar en Él. Y confiar en Él. Y actuar cuando es necesario actuar. Por el momento que hay que estar quieto. Como vamos a ver más adelante. Y a veces hermano. Dios nos pone. En circunstancias donde. Nos vemos rodeados de escasez. Dios dice. Voy a hacer esto. Y yo le dice. Señor ¿Cómo? ¿Vas a hacer qué? ¿Me vas a dar qué? Yo no tengo con qué comprarlo. No tengo con qué hacer una realidad. Y entra ese temor en nosotros. Pero Dios está obrando. De una manera hermosa. Para hacer una realidad. Y yo me voy a tomar la libertad. Y otro día Él lo va a testificar. Pero Edgar. I'm sorry. I'm going to have to share this today. It just came to my spirit right now. El hermano Edgar Martínez. Compartía conmigo. Y otro día lo va a dar con más detalle. Yo lo voy a dar a vuelo de pájaro hoy. Pero me decía. Pastor. Lo que usted está predicando. Yo lo he vivido. Cuando hablamos de Abraham. Me decía. Pastor. Yo llegué a este país. Con unas limitaciones bien grandes. Yo no tenía cómo pagar mis estudios. Y Dios tocó el corazón de alguien. Le pagaron sus estudios. Y hoy día es ingeniero. Cuánto le han puesto. Aplausos a Dios por eso. No tenía otras posibilidades. Y Dios abrió puertas para hacerlo. Me dijo. ¿Sabes pastor? Yo estuve trabajando en una compañía. Me fui a los seis meses. Me encontré al jefe que estaba conmigo. Y me dijo. ¿Qué haces? ¿Cómo está todo? Estoy buscando casa. Y yo. De verdad. Llévanme contigo para ver la casa. ¿Y sabes lo que hizo? Después de haber ido de la compañía. Seis meses. Dios dijo. Toma. Aquí está el daun pene para tu casa. Dios es poderoso. ¿Podrá Dios hacer milagros y prodigios? Eso es lo que Dios hace cuando le creemos a Dios. Y a este testimonio constantes. En la palabra. Y ahora nuestras vivencias reales. De aquello que ponemos la fe en Dios. Dios obra. De una manera sobrenatural. Para hacer provisión. De forma milagrosa. Dios ya ha puesto un proyecto grande. Delante de nosotros. Que nosotros por nuestras propias fuerzas. No podemos hacer. Pero nuestra escasez. No es la escasez de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y todo le pertenece a Dios. Entonces si tenemos ese entendimiento divino. De parte de Dios. De su soberanía. De su omnipotencia. De su grandeza. De que Jehová es Jehová. Y que pueda hacer provisión para nosotros. Entonces hay que creerle a Dios. Y aunque marchemos hasta el último minuto. Sin ver una provisión. Le creemos a Dios. Lo declaramos. Y nos movemos en fe. Porque sabemos. Que Dios ha dicho. Por su espíritu. Que algo nuevo. Él hará. Aleluya. Gloria es el nombre del Señor. Pero hay que estar con los ojos puestos en Jesús. No mirando los temores que nos rodean. Porque los temores que nos rodean. Lamentablemente. Nos paralizan. Mira lo que dice Éxodo 14. Versículo 10. Dice. Cuando el faraón se hubo acercado. Los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y vieron que los egipcios. Venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel. Clamaron a Jehová. Llenos de qué. De temor. Dios le dijo. Sabes Moisés sal. Moisés salió con el pueblo. Y sin embargo. Llegaron a un lugar. Donde no podían marchar más. Allí estaban frente al mar rojo. Y el ejército de faraón furioso. Porque los querían matar. Los perseguían. Y estaba parado bajo aquella imposibilidad humana. Y los hijos de Israel hicieron algo bueno. Clamaron. Llenos de temor. Por lo menos clamaron. El temor es real. En algunas ocasiones. Y el caso de ellos. Era algo real. ¿Sabe dónde ellos fallaron? No en que tuvieron temor. Sino en que comenzaron a decir cosas que no debieron decir. Observe conmigo. El lenguaje del temor. Porque cuando el temor se apodera de nosotros. Tenemos que decidir cómo vamos a confesar. ¿Qué vamos a confesar? ¿Qué vamos a declarar? ¿Qué vamos a hacer? El temor dijimos que no es la ausencia hermano. La valentía no es la ausencia de temor. Sino la decisión. De no dejarse dominar por él. Entonces cuando viene el temor. Que es inevitable. Y va a llegar. ¿Qué vamos a confesar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pensamientos van a pasar por nuestra mente? ¿Nos vamos a enfocar en Dios? ¿O nos vamos a enfocar en el pasado? ¿O nos vamos a enfocar en la naturaleza presente? Observe lo que dijeron los hijos de Israel. Cuando clamaron a Dios con temor. Lo primero que hicieron fue que se dirigieron a su líder. Pastor. ¿Usted pastor? ¿Por qué nos metió en esta situación pastor? Eso fue lo que le dijeron ellos a Moisés. Escuche. Y dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado? Para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos pastor. Quedémonos mejor allí en Nunday. Ya te lo decíamos Moisés. Cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos es servir a los egipcios. Que morir en el desierto. Esas son palabras que se declaran bajo temor. Esas son palabras que se declaran bajo los ojos puestos en lo natural. No en el Dios omnipotente. Sino en lo natural. Ahora esto es sorprendente hermano. Porque ellos habían visto el poder sobrenatural de Dios. A mí no estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios. Estamos hablando de un pueblo que experimentó 10 plagas sobrenaturales. Destruir a una nación poderosa y salvarlos a ellos. Sin tocar a ninguno de ellos. Ellos sabían que Dios los amaba y tenía un pacto con ellos. Y que Dios iba a ser realidad. Y ya Dios había mostrado poderoso a favor de ellos. Sacándolos después de 400 años de esclavitud en Egipto. Sin embargo aquí se encuentra nuevamente bajo una circunstancia difícil. Peleando con su líder. Diciéndole mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Porque mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero eso era una mentira. Porque ellos no iban camino a morir en el desierto. Porque eso es lo que Satanás quiere hacer. A creer a muchas personas hoy en día. Que van a morir sin alcanzar sus sueños. Pero Dios sabía que eso no iba a ocurrir. A pesar de la debilidad de este pueblo. Dios tenía propósitos. Y en su gracia, en su misericordia Dios los iba a cumplir. Porque Dios había puesto sus ojos sobre ellos para alcanzar algo. Y para traer gloria a su nombre. Ahora cuando dejamos que el temor se adueñe hermano de nuestro espíritu. Lo que hacemos es que permitido que las semillas. La semilla del temor de su fruto. ¿Y sabes cuál es la semilla del temor? El fruto de esa semilla es la duda. Cada vez que dejamos que el temor se apodere de nuestro espíritu. De nuestra alma. Comenzamos a confesar cosas en dudas. Y por eso el temor hay que cortarlo. Hay que empaparnos de la palabra viva de Dios. De la palabra dice que la fin viene por el oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando nos sumergimos en la grandeza de Dios. Entonces lo que parece imposible. Nos damos cuenta que es posible con Dios. Y por eso hay que estar pendiente. A que no dejemos que esa semilla del temor de su fruto. Porque lo que se apodera de nosotros va a ser el temor. Y el temor lo que hace es que distorsiona la verdad. Y al distorsionar la verdad nos detiene. Y no marchamos de impuesto lo que Dios tiene para nosotros. Escuche esto hermano. A veces es más fácil regresar atrás. Que enfrentar el presente. A veces hermano. Es más fácil regresar atrás. Que enfrentar el presente. Pero. Si no enfrentamos el presente. Jamás tendremos un mejor futuro. Y eso es lo que se separa. No puedes cambiar tu pasado. Tu futuro está antes de ti. Solo tienes tu día a día. Tu presente. No puedes cambiar tu pasado. El futuro todavía no está escrito. Pero aquellos que actúan en fe en su presente. Ven un mejor futuro. Y eso es lo que Dios está diseñando. Diseñando para nosotros como iglesia. Y para cada uno de nosotros como individuos. Ahora vamos a ver hermano. Como fue que enfrentó Moisés. El temor. Hay cuatro cosas que Moisés le dijo al pueblo. Que nos enseña a nosotros. Que debemos hacer en circunstancia de temor. Observe conmigo el versículo 13 y 14 de Éxodo. Capítulo 14. Dice más. Respondió Moisés al pueblo. No temáis. Estad firmes. Y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto. No los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está la receta. Ahí está la fórmula que Dios le dio a Moisés. Una de las cosas más difíciles es estar tranquilo. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Una de las cosas más difíciles es poder confiar en Dios. Cuando no sabemos cómo es que Dios va a actuar. Porque nuestra reacción natural ante el temor es el pánico. Es paralizarnos. Ahora quiero que ustedes observen esto. Cuando viene temor reaccionamos de cuatro maneras. Nos llenamos de temor. Por eso Dios le dijo no temáis. Moisés le decía al pueblo no temáis. Ahora cuando llega el temor corremos o huimos de las circunstancias. O nos detenemos o nos vamos corriendo. Huimos y dejamos de hacer. Por eso Dios le dijo estar firmes. Porque cuando viene el temor no es tiempo de correr hacia atrás. Es tiempo de pararnos firmes y decir Señor que quiere que yo haga. Cuando quiere que lo haga y cómo quiere que lo haga. Hay que estar firmes. Y qué hacemos cuando viene el temor y corremos. Tratamos de resolverlo por nosotros mismos. Por eso fue que Dios le dijo. Ved la salvación de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas en tu fuerza. Cuando tú actúas en tu tiempo. Cuando tú tratas de resolver lo que tú no puedes resolver. Lo que haces es complicarlo como hizo Abraham. Abraham se fue por un plan alterno y complicó todo. Y por eso no podemos hermano nosotros tratar de hacer las cosas de nuestra manera. Porque hay momentos que Dios nos dice. Ved mi salvación. Let me do it. Let me work for you. Déjame hacer las cosas a favor tuyo. Y después dice la palabra que él dijo. Y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a pelear por ustedes. Y vosotros estaréis tranquilos. En otras palabras. Mantén tu paz. Porque nuestro deseo humano y natural. Es hacerlo nosotros. Es actuar nosotros. Es traer juicio a nosotros. Es vengarnos nosotros. Porque Dios dice tranquilo. They're not fighting against you. They're fighting against me. Cuando alguien se opone a la voluntad de Dios. No se opone al hombre. Se opone a Dios. Y por eso es que Dios lo toma tan en serio hermano. Y aunque parezca que aquellos enemigos tuyos están prosperando. Dale tiempo. Porque a su tiempo Dios se va a revelar como un Dios grande. A favor tuyo para cuidarte. Y para confirmarle públicamente a tus enemigos. Que Dios es poderoso. Y que Él cuida de ti. Y que va a cumplir sus propósitos en tu vida. Aleluya. Gloria a ser nombre del Señor. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Sus enemigos estaban ahí. De hecho hay momentos que Dios te lleva. He really pushes some people. To the end. Porque lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Con Moisés. Fue que lo llevó hasta cuando ya no podían hacer nada más. O sea ya estaban muertos. En el ámbito natural. Ya parecía como que no había forma de salir. Y le dijo a Moisés. Moisés. ¿Qué haces hablando conmigo? Dile a mi pueblo que marche. Tú levanta. Tú vara. Dice cuando Moisés hizo así. Inmediatamente. Vieron un soplo del Espíritu de Dios. Y se dividió aquel mar. El mar rojo. Pero sabe hermano. Dios lo llevó hasta el último momento. Ya sea a veces Dios hace con nuestros enemigos. Quisiéramos que Dios trajera destrucción inmediata. En contra de ellos. Dice tranquilo. Tranquila. Estás quietos. I'm working. I'm not working in your time. I'm working out my time. I'm perfect. I'm sovereign. I know what I'm doing. Soy perfecto. Soberano. Trabajo en mi tiempo. Sé lo que estoy haciendo. Y por eso hermano. Tranquilo. Tranquila. Si tú ves que otros. Que caminan en maldad y en pecado. Parecen prosperar. They're not. Hay camino. Que le parece derecho al hombre. Pero su camino. Es camino. De muerte. Dice la palabra. Y por. Pero para aquellos que caminan. En el camino de Dios. Aunque están parados. Y parece que no avanzan. Dios dice pronto. Abro puerta grande. Que mi nombre será glorificado. Y nadie dudará. Que fui yo. Aleluya. Y aquellos enemigos. Que se levantaban. Para perseguirte. Quedarán postrados. En el mar rojo. Como quedaron postrados. Aquellos egipcios. No hay cosa más terrible. Que venir en contra. De un Dios vivo. Y cuando alguien. Ataca tu visión. Si es la visión de Dios. Ataca a Dios. Y cuando alguien. Ataca tu liderazgo. Si ha sido llamado. Por Dios. Ataca a Dios. Y por eso. Es que Dios. No puede soportar. Personas que vengan. En contra. De su propósito divino. Porque el sueño. No nació. En el corazón del hombre. Sino fue escrito. En el libro. Santo de Dios. Para hacerse una realidad. Aquí en la tierra. Aleluya. Gloria sea. En el nombre de Jesús. No voy a detenerme. En lo próximo. Pero si usted tiene. Su papel y lápiz. Por lo menos. No te tacitas. Porque en algún momento. O otro. Usted va a estar. Va a ser probado. Y va a tener que tomar acción. Pero. Va a tener que tomar acción. De acuerdo a lo que Dios dice. Y no de acuerdo a lo que usted piensa. No de acuerdo a lo que. Pase por su mente. Sino de acuerdo a lo que Dios dice. En su palabra. Y por eso es importante saber. Lo primero que tenemos que saber. Nosotros hermanos. Que para nosotros. Vencer el temor. Tenemos que hacerlo. Cancelándolo. Con la verdad de Dios. Dice la palabra. Que Satanás. Es padre. De toda mentira. O sea. Que gran parte. Del poder de Satanás. Para detenernos a nosotros. Está anclado. En la mentira. Y por eso. Cuando conocemos la verdad. Entonces podemos. Andar libres. Por ejemplo. Hay gente que piensa. Que no pueden. Que están descontrolados. Hay gente que piensan. Que el temor. Nos domina. Pero eso es lo que la palabra dice. Cuando el apóstol Pablo. Le escribió a su hijo. La fe de Timoteo. En el segunda epístola. El capítulo 1. Versículo 7. Le dijo. Porque no nos ha dado Dios. Espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de domino propio. Usted no está lleno de temor. Usted está lleno de valentía. Dice la palabra. Dios. No te ha dado. Espíritu de cobardía. Entonces no actúes. Como un cobarde. Porque cuando actúas. Como un cobarde. Actúas. Como lo que Dios. No te hizo. Dios te hizo. Como un valiente. Como una valiente. Un hombre. Una mujer. Que le crea a Dios. Así que Dios. No te ha dado. Espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Señor. Voy a controlarme. Quiero hacer esto. Pero voy a controlarme. Dominio propio. Ahora. Los próximos versículos. Voy a el ligero. Y voy a terminar con esto. Yo creo que usted escuche claro. En. 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 Todos los versículos. Que le voy a mencionar. Usted va a notar una frase. Que se repite constantemente. Y la frase es esta. Porque Jehová. Tu Dios. Estará. Contigo. Observe conmigo. Si tienes. Temor. A lo desconocido. Para vencerlo. Tienes que escuchar. Lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1.9. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová. Tu Dios. Estará contigo. Donde quiera. Que tú vayas. Entonces. Cuando viene temor. En nuestra vida. Cuando no sabemos. Qué hacer. Y cuándo hacerlo. Cuando lo desconocido. Nos abarca. Dios dice tranquilo. Esfuérzate. Sé valiente. Porque yo. Voy a estar contigo. Donde quiera. Que tú vayas. No se trata. De un lugar. Se trata. De quien. Está contigo. Lo que Dios. Te llamó a hacer. No está destinado. Solamente a un lugar. Porque hay momentos. Que Dios. No mueve el lugar. Lo importante. Es que Dios. Vaya contigo. Y la promesa de Dios. Para cuando caminamos. Hacia lo desconocido. Sin saber. Lo que Dios va a hacer. Y cómo lo va a hacer. Es saber. Que Dios. Estará con nosotros. Para aquellos. Que quieren vencer. El temor al fracaso. Tienes que escuchar. Las palabras. Que Dios. Habló a través. Del profeta Isaías. No temas. ¿Por qué? Porque yo. Estoy contigo. Isaías 41 días. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra. De mi justicia. El versículo 13 dice. Yo Jehová. Soy tu Dios. Quien te sostiene. De tu mano derecha. Y te dice. No temas. Yo. Te ayudo. Cuando pensamos. Que. Que vamos camino. Al fracaso. Dios te dice. No temas. Porque yo estoy contigo. Yo te ayudo. Si tenemos temor. A la crítica. Porque hemos sido marcados. Hay momentos hermanos. Que la crítica. Nos marca. Y nos limita. Y vivimos. Pensando en la crítica. De lo que nos dijeron. Años atrás. Como niños. Como adolescentes. Y las palabras. Que profesaron. Confesaron. Sobre nosotros. Y eso. Como que nos limita. Y pensamos nosotros. Que somos lo que nos dijeron. Y alguien nos critica. Y rápido. Tenemos temor de avanzar. Cuando el pueblo de Dios. Vivió esa experiencia. En el libro de los hechos. La palabra de Dios. Vino de esta manera. De eso. No temas. Si no habla. Y no calles. ¿Por qué? Porque yo. Estoy. Contigo. Y nadie te atacará. Para hacerte daño. Porque yo. Tengo. Mucho pueblo. En esta. Ciudad. El enemigo. Siempre quiere callarnos la boca. Para que hablemos la verdad de Dios. En la casa. De Dios. En nuestra casa. En la comunidad. En nuestros trabajos. Pero no temas. Habla. Habla. La palabra de Dios. En todo lugar. A tiempo. Y fuera de tiempo. A la lucha. Para que tú veas como Dios. Te va a bendecir. Si tenemos temor. A la enfermedad. Y a la muerte. El Salmo 23. Tiene una promesa hermosa. Dice. Aunque pase. Por el valle. De sombra. Y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú. Que. Estás conmigo. Tu vara. Y tu callado. Me infunden. Aliento. Yo quiero que. Escuche claro. Dice. Cuando. Pase. Por el valle. De sombra. Y de muerte. No dice. Cuando mueras. Por el valle. De sombra. Y de muerte. Hay momentos. Que Dios. Nos hace pasar. Por el valle. Y hay muerte. Por todo. Lo que nos rodea. Todo indica muerte. Todo confiesa muerte. Lo natural. Confiesa muerte. Fracaso. Pero Dios te dice. Aunque pases. Por valle. De sombra. De muerte. No temas. Porque yo. Estaré. Contigo. Si Dios es contigo. Quien en contra tuya. Si Dios está contigo. Podrá alguien. Hacerte daño. Con Dios. Siempre. Estás seguro. Aquellos que tienen. Temor a la escasez. Esta es la promesa. Que Dios nos da. A través del apóstol Pablo. En el filipense. 4. Y 19. Mi Dios. Estará contigo. Mi Dios. Suplirá. Suplirá. Todo. Lo que os falte. Conforme. A sus riquezas. En gloria. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo. Jesús. Dios. Ha promisado. Que Él va a hacer provisión. Él va a hacer provisión. Hay escasez hoy. Eso es lo natural. Eso puede ser real. Pero no olvide. La promesa de Dios. No deja que el temor. Inunde en tu vida. Porque Dios es fiel. Para hacerlo. Una realidad. Y por último. Y con esto termino. Hay momentos hermanos. Que lo que nos detiene a nosotros. Es el temor. A un hombre. O a una mujer. Y esto es mucho más real. De lo que mucha gente entiende. Es tan real. Que Dios tuvo que lidiar. Con el profeta Elías. Por eso. Dios tuvo que lidiar. Con su pueblo Israel. Y con muchos de los líderes bíblicos. Porque temían a los hombres. Y Dios en una ocasión. Tuvo que lidiar con su pueblo. Y decir estas palabras. De Isaías 51. Versículo 12. Él dijo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? Para que tengas temor. Del hombre que es mortal. Y del hijo del hombre. Que es como Eno. ¿Ya te has olvidado. De Jehová tu hacedor. Que extendió los cielos. Y puso los cimientos. De la tierra. Para que estés temblando. Sin cesar. Todo el día. Ante la furia del opresor. Mientras éste se prepara. Para destruirte. Por favor. Escúchame esto. Entienda. Dios está diciendo. ¿Quién eres? Para que tengas temor del hombre. O sea. El hombre es como el Eno. Marchito. Seco. Como la flor. Un día está. Mañana deja de ser. ¿Sabe cuál es el problema? La respuesta. La da el profeta. Dice. Ya te has olvidado. De Jehová. Tu hacedor. Aquellos que se paralizan. Ante el temor. De un hombre. De una mujer. Que lo amenaza. Que lo intimida. Que lo oprime. Es porque todavía. No se ha acordado. De Dios. Su hacedor. No te olvides. De Dios. Tu hacedor. De aquel que te llamó. Con propósito. Él fue el que extendió. Los cielos. Y puso los cimientos. De la tierra. No debes estar temblando. Sin cesar. Todo el día. Ante tu opresor. Porque aquellos que tratan. De destruirte a ti. Y a tu ministerio. No podrán. Acuérdate. De Dios. Tu hacedor. Porque Dios. Tu hacedor. Te hizo con propósitos. Dios. Tu hacedor. Te creó. Del vientre. De tu madre. Con un diseño. Un plan divino. El cual Dios. Ha prometido. Que será una realidad. Para aquellos que le creen. Para aquellos que no se detienen. Para aquellos que están dispuestos. A enfrentar el temor. Y no dejarse vencer. Vencer por él. Aquellos que están dispuestos. A marchar en fe. A perseverar. Ante aquellos momentos difíciles. De su vida. De su ministerio. Ponte de pie iglesia. Padre. Te doy gracias. Por tu palabra viva. Gracias. Padre mío. Señor. Porque tú nos estás llamando. A que nos atrevamos. A soñar despierto. Tú nos estás llamando. Para que nos atrevamos. A creerte a ti. Tú nos estás llamando. Para que no pongamos los ojos. En las circunstancias. Naturales. Sino en ti. Dios soberano. Y omnipotente. Tú nos estás llamando. Padre mío. Para que nosotros podamos. Señor. Deshacernos. De todo temor. Que nos agobia. Tú. Padre mío. Estás declarando. Señor. Que aquellos que perseveran. En ti. Padre mío. En tu verdad. En tu propósito. En tus promesas. Ellos verán sus sueños. Hechos en realidad. Por eso clamo. Para que tú traigas fe. Hoy a los corazones. Padre mío. Y ministres a cada vida. En esa comunión. Quisiera saber. Quiero hacer un primer llamado. Y saber si hay alguien en la casa. Que todavía no ha comenzado. Una relación. Viva. Y real con Cristo. A lo mejor ha escuchado. Hablar de Jesús. Pero todavía. No ha confesado. Jesús con su boca. Ni ha creído en su corazón. Que Jesús murió por sus pecados. Si estás aquí en la casa. Quiero decirte. Que hoy es el día. De salvación. Habrá alguien. Que quiere comenzar. Una vida nueva. Con Cristo. Que quiere arrepentirse. De sus pecados. Y quiere que Jesús. Escriba su nombre. En el libro de la vida. Si estás aquí. Y quiere aceptar a Jesús. Como tu Señor y Salvador. Levanta tu mano. Ese es el comienzo. De una vida nueva. Habrá alguien. Que levanta su mano. Bien en alto. Para poder verla. Este es el día. Que Dios ha hecho. El día de salvación. Quiero hacer el segundo llamado. Para la iglesia. Dios está diciendo. De forma clara. Que. Es tiempo. De vencer los temores. Sin duda. Que estos dos factores. Que Moisés confrontó. Son cruciales. Él tuvo. Que enfrentar. Su futuro. Su sueño. Mirándolo invisible. Él tuvo que confrontar. Todo temor. Y vencerlo. Para que sus sueños. Se cierran a realidad. Ahora acompáñenme. A la parte 6. De la serie. Atrévete a soñar despierto. Estudiaremos. Tenemos un nuevo personaje. De hecho. De los tres personajes. Que hemos visto hasta ahora. Este es el único. Que tuvo un sueño. Literal. Pero también. Tuvo. Que atreverse. A soñar despierto. Porque su sueño. Fue confrontado. Con situaciones reales. Situaciones que lo marcaron. Situaciones que trataron de determinar si su futuro se hacía una realidad o no. Circunstancias que trataron de detener su avance. ¿Qué hizo José? De hecho. ¿Sabe usted que José estuvo en una cisterna? ¿Por qué será que Dios permitió que José permaneciera un tiempo en la cisterna? ¿Qué cambios cruciales ocurrieron en la vida de José mientras estaba en esa cisterna seca y en esa cisterna vacía? Acompáñenme y descubriremos juntos los principios que este gran personaje bíblico ministra nuestras vidas. Queremos continuar esta tarde la serie Atrévete a soñar despierto. Y estamos hablando en la parte 6 de esta serie. Y vamos a hablar hoy de un personaje conocido que desde niño nos enseñan sobre él. Pero creo en mi espíritu que a veces no hemos entendido la obra que Dios hizo en la vida de este hombre. Estamos hablando y vamos a hablar de José, uno de los grandes soñadores en la Biblia. Mientras miramos la historia de José, hermano, vamos a descubrir que Dios sin duda tiene una enseñanza rica y hermosa para nosotros. De hecho, la historia de José es una de las historias más ricas en enseñanzas prácticas para toda la familia. Así que yo le pido que usted abra sus oídos claros y esté atento a lo que vamos a compartir. Y yo quiero que usted sepa que al igual que José, cada uno de nosotros tiene un sueño de parte de Dios. De hecho, hace unas semanas atrás vimos el Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Y fue David quien escribió estas palabras. Él dijo, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. En otras palabras, lo que dice el salmista David es que Dios tiene un libro donde Dios ha escrito un diseño para la vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y es de acuerdo a ese diseño el cual Dios nos está llamando a que nos atrevamos a soñar despiertos. Es de acuerdo a lo que Dios ha descrito para tu vida. Porque a veces anhelamos cosas que Dios no ha escrito en el libro divino para nosotros. Y Dios quiere hablarnos por su espíritu para que podamos entender que tiene un escrito que Él desea revelarnos a nosotros. Un diseño, un plan donde Dios nos motiva, que nos atrevamos a soñar despiertos para que Él pueda revelarlo a nuestra vida. Cuando estudiamos la historia de Israel, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan para Israel. Y yo quiero que usted sepa que Dios tenía un plan para Israel, pero Dios también tiene un plan para su vida. El profeta Jeremías, usado por el Espíritu Santo, le habló al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio todavía en Babilonia. Y estas fueron las palabras que Dios le habló al pueblo de Israel. Él le dijo, porque yo sé muy bien los planes, la reina Babilonia le dice, los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías lo dijo de esta manera, el capítulo 46, versículo 10. Él dice, yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios anuncia el fin desde el principio. O sea que Dios ya trazó un plan divino escrito en su libro, divino para ti y para mí. Y Dios a menudo por su espíritu está anunciando el plan que Él quiere tener. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo podemos discernir o descubrir el diseño de Dios para nosotros? ¿De qué manera podemos nosotros estar seguros en nuestro espíritu que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es el sueño de Dios y no el sueño del hombre? Pues yo creo que la respuesta Dios nos la da en un personaje bíblico que es Moisés. Y mire lo que la palabra nos enseña con respecto a cómo Moisés descubrió su sueño en Dios. Número 12, versículo 6 dice, Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios a través de su profeta le habla por sueños y le habla por visiones. Sin embargo, lo que Dios habla respecto a Moisés es algo que Él quiere también hacer contigo y conmigo. Dice, pero, no así haré con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente. Entonces, lo que nos enseña esto es la forma de nosotros poder descubrir el diseño de Dios. El sueño de Dios para nuestra vida es conociendo a Dios. Es conociendo al dador de sueños. Es conociendo a aquel que puede revelarlo y aquel que puede hacerlo una realidad. ¿Usted quiere conocer el sueño de Dios? Pues no esté buscando profecías. Busque a Dios. ¿Usted quiere conocer el sueño de Dios? Deja de estar corriendo de lugar en lugar. Busque a Dios. Conozca a Dios porque la palabra dice que el deseo de Dios es comunicarse con nosotros. Es revelar su sueño, su plan para nuestras vidas. Además, hay personas que constantemente están hablando y pensando en las cosas que quieren hacer, pero nunca las alcanzan. Porque están yendo a otras cosas que no son las cosas que Dios tiene para ellos. De hecho, yo me sorprendo porque hay personas que a veces me dicen sus sueños. Los conozco y me dice, pastor, este es mi llamado. Esto es lo que Dios me llamó a hacer. ¿Le puedo decir un secreto? No me lo diga a mí. Obedezca a Dios. Quiero que usted vea, escuche esto, escuche esto hermano. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios se va a encargar de poner gracia sobre aquellos que pueden ubicarte en el lugar que Dios ya escogió para ti. ¿Sabe qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés? Observe lo que dice la palabra ahí mismo. Dice, aquel que es fiel en toda mi casa. ¿Sabe por qué Dios le hablaba cara a cara a Moisés? Porque Moisés era fiel en toda su casa. Entonces usted sea fiel en la casa de Dios, en lo que Dios le llama a hacer. Y Dios se va a encargar de revelarle su sueño. Y Dios se va a encargar de ubicarlo en el lugar que Dios desea para usted. Nadie podrá obstacalizarlo. Nadie podrá robárselo, quitárselo. Lo que Dios tiene diseñado en el cielo, en su libro, para tu vida y para la mía, nadie puede quitarlo. Nadie puede tomar el lugar tuyo. Es más, déjame decirte algo. Hay personas que están viendo hoy en día a alguien el lugar que Dios escogió para ellos y ellos lo saben. Tranquilo. Porque si eso es cierto, Dios removerá a esa persona y te pondrá a ti. Si eso es cierto, en el tiempo de Dios, Dios obrará de la manera sobrenatural que Él puede y soberano para obrar a favor tuyo y ubicarte en el sueño de Dios. Pero lo más importante para Dios revelar su sueño y nosotros conocerlo es que nosotros seamos fiel a Dios para que Dios pueda hablar con nosotros. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, Jesús le habló del sueño de ellos. Pero hubo un tiempo donde Jesús no los llamaba a ellos amigos. De hecho, Jesús los llamaba siervos. Pero llegó un tiempo cuando Jesús cambió su lenguaje con sus discípulos y ya no les llamaba siervos, sino que les llamaba amigos. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 15 dice, Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dios está buscando amigos a quien Él pueda darle a conocer sus planes. No personas que estén buscando solamente los planes para alcanzar sus sueños, sino personas que estén buscando al dador de sueños. Personas que estén deseando una relación tan hermosa y tan grande con el dador de sueños que lo que reciben es bendición de Dios. Y lo más importante para ellos no es hacer, sino ser. Lo más importante es disfrutar la presencia de Dios y aunque no alcancen nada más, si alcanzan estar y disfrutar de la presencia de Dios, han alcanzado lo más importante. Mi pregunta para ti, ¿podrá tú decir que Jesús es tu amigo? ¿Será posible que la razón por la cual no has conocido todavía el plan de Dios para tu vida es porque no te ha acercado lo suficiente para escuchar la voz de tu amigo o de aquel que desea ser tu amigo? Ese es Jesús. Eso es lo que Jesús hizo con ello. Ahora, déjeme decirle que toda persona tiene un sueño. Y en el caso de José, José tenía un sueño. Y lo interesante es que la palabra dice que el sueño de José llegó a la edad de 17 años. Sin embargo, el sueño de José no comenzó a hacerse una realidad hasta la edad de 30 años. Y yo a menudo me pregunto, ¿por qué será que no se hizo realidad? ¿Por qué hubo 13 años de diferencia entre lo que Dios le da al sueño y se hace una realidad? ¿Por qué tardó tantos años en comenzar a su sueño verse materializado? Yo quiero que hagamos esto. Vayamos al pasaje bíblico donde Dios nos va a dar la respuesta de eso. Vaya conmigo al Salmo, perdón, al libro de Génesis capítulo 37. Y estos pasajes no van a estar en su pantalla. Así que le pido, por favor, que usted busque su Biblia para que usted pueda seguirme de forma clara. Génesis capítulo 37. Dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y escuche esto. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Aquí vemos a José que tiene un pequeño defecto. Es que siempre está buscando oportunidades para acusar a sus hermanos. Siempre está buscando oportunidades para señalar lo malo en sus hermanos. Siempre estaba buscando oportunidades para él verse mejor y sus hermanos verse peor. Porque mientras peor se ve en ellos, mejor se ve él. Y él no perdió oportunidad para traerles reportes negativos a su papá. Cuando estaba junto con sus hermanos pastoreando las ovejas. Después dice el versículo 3. Aquí hay un grave problema. Es que su padre, Jacob, ama muchísimo más a José que a sus otros 11 hermanos. Y eso es un problema. Entendemos que José nació cuando ya estaba anciano, Jacob. Era hijo de su esposa. Raquel, la primera, la que él amaba. Sin embargo, hermano, la palabra declara que él comenzó a hacer acepción de personas. Hay que tener mucho cuidado. Primero vemos que hay una distorsión en la unidad matrimonial. Porque en vez de tener una esposa, tiene tres. Y eso lo complica todo. Pero también esto nos muestra la complicación que surge cuando matrimonios que se han divorciado se unen. Comienza a haber un conflicto entre unos hijos versus otros. Y comienza a haber celos y contiendas. Y a veces la raíz del problema reside en que no hemos descubierto la forma de amar equitativamente a nuestros hijos. Y ahí está la palabra. Dice la palabra que él amaba más a José que a todos sus hijos. Y lo amaba tanto que la palabra declara que le hizo una túnica de colores preciosas. O sea, que él podía caminar lejos y sus hermanos lo veían. Allá viene el soñador. Por la túnica que su padre le había hecho. Ahora, dice el versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Siempre estaban encontrados. Ahora, cuando yo veo esto, hermano. Cuando yo sé que hay una riña, una animosidad. Sin embargo, José, me sorprende la reacción que José tiene y la forma en que José ahora comienza a hablar de sus sueños. Observe conmigo en el versículo 5 de Génesis 37. Y soñó José un sueño. ¿Y a quién se lo contó? A sus hermanos. Pero a sus hermanos lo aborrecen. José, ¿por qué tú le cuentas tus sueños a tus hermanos si tú sabes que tus hermanos te tienen envidia, te tienen celo y te aborrecen? Sin embargo, José fue y le contó el sueño a sus hermanos y la palabra declara y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, escuche el sueño. Dice el versículo 6. Y le dijo José, oíte ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oh my God, what a way to get more hate upon you. ¿Qué forma de que te odien más? ¿Sabes? Yo tengo un manojo y el mío se levantó derechito y los ustedes se inclinaron frente a mí. Yo no hubiese compartido ese sueño, me hubiese quedado calladito. Si mis hermanos me odian, no le decía eso. Sin embargo, déjeme decirle, aunque el sueño era de Dios, José no actuó con sabiduría. Y de hecho, yo creo que como vamos a ver hoy, José había orgullo en su corazón. El nene favorito de papá. El nene consentido de papá. Al nene que papá le hizo una túnica. El nene que no pasaba mucho tiempo con sus hermanos en el campo porque era delicado. Sin embargo, él está ahora hablando con sus hermanos que él sabe que lo aborrecen. Y le dice, oh, tuve este sueño. Y adivinen qué, ustedes se postraban ante mí. Eso llevó a sus hermanos a odiarlo aún más. Dice versículo 8. Dice, y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No solamente sus sueños, sino las palabras que él decía. Y vamos a entrar un poquito en más detalle qué es lo que surge con esto. No hay duda que el sueño de José, escúcheme claro, era el sueño de Dios. No hay problema con eso. O sea, fue un sueño profético, fue un sueño divino revelado a la vida de José. Pero la manera en la cual José manejó el sueño de Dios para él estaba fuera del marco bíblico. El cual Dios quiere que tú y yo lo manejemos. No hubo nada de humildad en la vida de José a pesar de que el sueño era de Dios. La forma en que él trató el sueño realmente no era la forma que Dios quería. Lo que podemos decir es que el sueño de José vino de Dios. Pero el que José hablara de su sueño con orgullo no era de Dios. Y ahí es que radica el problema. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que podemos aprender del sueño de José. Como dijimos, lo primero es que todos tenemos un sueño, viene de Dios. José tenía un sueño real y verdadero. Sin embargo, tenemos que aprender que no podemos jactarnos o llenarnos de orgullo por nuestro sueño. Eso fue lo que José no aprendió. Y de hecho, Dios tuvo que lidiar con José de una manera drástica y difícil para poder arrancar, extirpar de su alma el orgullo que dominaba su vida. Observe conmigo Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y que hizo de nuevo el ingenuo José. Se lo contó a sus hermanos. Les recuerda que había tenido ya un sueño. Se lo contó a sus hermanos y la palabra declara que sus hermanos los aborrecían aún más por su sueño y por las palabras que dijo. Sin embargo, José todavía no aprende la lección viendo cómo sus hermanos lo aborrecen. Y tiene otro sueño que también es de Dios, que también es real, que habla de la visión profética de lo que Dios iba a hacer con él. Sin embargo, dice la palabra que él volvió nuevamente al tener otro sueño. Se lo cuenta a sus hermanos. Y le dice esto. He aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y vemos que la palabra declara que a sus hermanos lo aborrecían. Porque él tenía su propio sueño. Porque él compartía el sueño de manera arrogante. Porque él hacía las cosas y las pensaba a su manera. Ahora, para que algunas personas, escuchen esto, dejen de jactarse, tienen que dejar de hablar. ¿Usted lo ha visto algunas personas que constantemente hablan de ellos y de ellos y de ellos y de ellos y que lo bueno que son y los sueños que tienen y la meta que tienen y los logros que tienen? Puede haber orgullo en el corazón. No hay nada malo en hablar de nuestros sueños. Pero lo más importante es que tú le hables de tus sueños a Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas veces le hablas de tus sueños a Dios? Porque muchas personas le hablan de sus sueños a su hermano, a su amigo, pero nunca se los mencionan a Dios. Y ahí se muestra que la raíz del problema es el orgullo. Pero cuando tú le comunicas tu sueño a Dios, Dios está pendiente, escuchando el clamor de aquellos. Algunos no se dan cuenta, pero están llenos de orgullo. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que hablan. La palabra declara que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando estamos constantemente hablando de forma arrogante, es que nuestro corazón está lleno de orgullo. Ahora, voy a definir un poquito, de una manera distinta, ¿cómo sabemos si hay orgullo? Primero, el orgullo siempre quiere tener una voz. El orgullo nunca puede quedar mudo. El orgullo siempre habla. Una persona que está constantemente hablando, está llena de orgullo. El orgullo siempre tiene una opinión y demanda ser oído. Hay gente que tú le hablas de un proyecto y cuando tú traes la visión, ya sabes mejor que tú, levanta la mano, no te dejan ni terminar lo que estás diciendo, te interrumpen. Dice esto, esto y esto. Y dice, pero ¿qué pasa? Yo no he terminado de hablar. El orgullo demanda ser oído. Y el problema es que mucha gente cuando está entiendo de orgullo, piensan que su opinión es mejor y más valiosa que la otra persona. El orgullo siempre interrumpe a las personas porque su opinión es más importante que las demás. Escuche esto. El problema es la distorsión de los sueños que a veces Dios nos da. Del sueño que Dios nos da. Porque muchas personas piensan que el sueño, como lo vio José, lo interpretó mal. Y me explico. El sueño de José no era, escuche esto, su destino. Su destino no era que sus hermanos se postraran ante él. Su destino era salvar a multitudes. O sea, el sueño de Dios para José no era que sus hermanos se postraran ante él. El sueño de José era que José iba a ser el segundo en comando en Egipto. Con el propósito de ser de bendición a su familia y a multitudes más. Pero el problema radicaba que José estaba pensando que lo importante de su sueño era la gloria que él iba a recibir de sus hermanos. Pero estaba totalmente equivocado porque eso era contrario a lo que es realmente el propósito de Dios de su sueño. Aunque eso iba a ser literalmente una realidad, la motivación y el propósito para el sueño de José no era la postración de sus hermanos ante él. Sino que él iba a ser un instrumento de bendición a otras personas. A lo mejor tú estás pensando en tu sueño. Y te visualizas en un lugar importante. Una posición prominente. En un lugar de influencia. Y a lo mejor eso es parte del sueño que Dios tiene para ti. Pero si no tienes cuidado puedes perder de perspectiva que la razón de la influencia que Dios te puede dar es para hacer de bendición a multitudes. La razón por la cual Dios quiere elevarte a una posición prominente no es para que tú recibas gloria. Sino para que tú puedas traer gloria al rey de reyes y señor de señores. Y José todavía estaba luchando con esto y Dios tuvo que lidiar con él de una manera distinta. Yo creo en mi corazón que el sueño de Dios, sobre todo en el caso de José, tiene el propósito de revelar cosas en nuestro corazón. Y prepararnos para el destino que Dios tiene para nosotros. El sueño de Dios para tu vida no es lo mismo que el destino de Dios para tu vida. El sueño es lo que te motiva a comenzar el camino hacia la madurez para alcanzar el destino. Y en el camino lo que Dios hace es que saca las cosas que están en nuestro corazón. Porque él sabe que si no tratas con ellas a tiempo destruye el destino y el sueño que Dios tenía para ti. Entonces, lo que Dios hace es que nos muestra parte del sueño que Dios tiene, pero el sueño no es realmente el destino. Y Dios utilizó en el caso de José, hermano, el sueño de José para extirpar de él las cosas que podían evitar que el sueño se hiciera una realidad. Si no puedes ser humilde con el sueño, hermano, no vas a poder manejar tu destino. Y por eso es que Dios a veces tiene que tratar con nosotros con manos duras. No porque no los ama, por el contrario, porque él está pensando no en el presente, sino en el futuro. Dios está pensando como un padre. El padre que disciplina a su hijo hoy no piensa en hoy, piensa en que sea un hombre y una mujer de provecho mañana. Y a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos no porque queremos disciplinarlos, sino porque les amamos y estamos interesados que su futuro sea un futuro mejor. Y Dios a menudo tiene que lidiar de esa manera con nosotros porque él sabe que si no lidia con eso, jamás podemos ver la mano de Dios obrar. Ahora, quiero hacer un acto aquí para abrir su entendimiento a algo. Es que existe un paralelo muy hermoso entre el sueño de José y el sueño tuyo. Escúcheme claro. José tenía el favor de su padre. Tú tienes el favor de Dios sobre ti. José, el padre de José, le dio un regalo a José, la túnica. Tu padre te ha dado un regalo, un don, un talento único a ti. Hay un paralelo claro entre la vida y el sueño de José y la vida y el sueño nuestro. Pero José estaba lleno de orgullo por su regalo y no por el dador del regalo. Y ahí radica el problema. Cuando nosotros estamos enfocados en el regalo que hemos recibido, el don que hemos recibido y no en el dador del don. Y Dios tuvo que trabajar con José porque a veces nos empeñamos tanto en el sueño, del sueño, del sueño, del sueño y nos olvidamos del dador del sueño. Pensamos en tantas cosas y soñamos con tantas cosas y lo menos que hacemos es acudir a aquel que nos dio el sueño, aquel que nos escogió, aquel que escribió el diseño divino en su libro para ser manifestado aquí en la tierra. Y que tuvo que hacer Dios, Dios tuvo que tratar con la arrogancia y el orgullo. Y José literalmente perdió su regalo único que fue su túnica. Se la arrebataron. Aquello que lo distinguía a la distancia fue quitado de José. Y Dios hizo ese mecanismo. Y déjeme decirle algo. Usted tiene que hacer lo que Dios tuvo que hacer con José. Y si usted no lo hace, Dios interviene. Y puede usar aún la maldad del hombre para hacer sus propósitos. Dios intervino en la vida de José porque le amaba y porque Dios tenía un diseño divino. Y no iba a permitir que nadie robara el plan de Dios en la vida de José. Y sabe, mire, tenemos que entender, hermano, que para poder lidiar nosotros con este asunto del orgullo, tenemos que tratar con la raíz del orgullo. Algunos dicen, pastor, yo sufro de orgullo, por lo tanto me voy a quedar calladito y no voy a hablar nada. Y piensan que han lidiado con el problema del orgullo. No, ese es el síntoma del orgullo. Hay que buscar la raíz. ¿Qué es la raíz del problema del orgullo? Y ese es el que hay que atacar. ¿Y sabe cuál es el problema de la raíz del orgullo? Es la inseguridad. De hecho, el pastor Robert Morris, el hijo, lo que me gustó muchísimo, dice, la inseguridad es la raíz de todo orgullo. Si el orgullo está en tu corazón, la inseguridad está en tu alma. Porque a veces estamos actuando con orgullo, pero realmente es una manifestación de una inseguridad. Porque si estuviéramos seguros de nosotros mismos, estábamos tranquilos. Porque no le tememos a nadie ni a nada. Entendemos que somos un equipo y trabajamos como equipo. Pero cuando hay inseguridad, se manifiesta el orgullo para opacar las inseguridades. Las personas que constantemente están hablando y demandando ser oídas, son personas que sufren profundamente en su alma de inseguridad. Y para mostrarse de una manera que no son, hablan y hablan y hablan de sí, de sus logros. Pero en lo profundo de su alma, lo que hay una vasta y grande vacío y una inseguridad grandísima. Y que lo que hace Dios, con nosotros, lo que hizo con José. Dios desarrolla un plan para tratar con el problema interno del alma de José. Sus hermanos deciden que lo van a matar. Su papá le dice, ¿sabes José? Ve a ver allá a tus hermanos y traeme noticias de ellos. El papá sabía que José era bueno trayendo noticias porque por años estaba dándole mala noticia de la fama de ellos. Dijo, ve José, ve, ve. A lo mejor la motivación de Jacob no era esa, era que establecieron una relación más profunda a ver si esa animosidad se iba. Pero la realidad es que lo envía y cuando sus hermanos lo ven a la distancia, la palabra declara que lo reconocieron. ¿Por qué? Yo me imagino que lo reconocieron por la hermosa túnica única que su padre le haya hecho. Sin duda la tenía puesta. Dice que lo vieron a la distancia e inmediatamente diseñaron un plan desde lo lejos para matarlo. El odio era tan grande que decidieron hacer un plan para deshacerse de él y matarlo. Ahora, Dios intervino a través del hijo primogénito que se llamaba Rubén para que no se hiciera eso una realidad. Y él dijo, en vez de matarlo, vamos a ponerlo en una cisterna. Y la cisterna, hermano, es el lugar donde Dios estirpa el orgullo. Observe lo que dice la palabra en Génesis 37, versículo 22. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Ahora, escuche por qué lo dijo Rubén. Rubén tenía una buena motivación. Dice, para librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Él quería ponerlo allí en esa cisterna para cuando sus hermanos se fueran lejos, es regresar, sacarlo de la cisterna y llevarlo a su padre. Tiene un buen corazón el primogénito. Rubén, aunque él debió ser el hijo favorito. Porque el primogénito que recibe la herencia. Sin embargo, Dios trabajó en la vida de Rubén y Rubén comienza a tener un plan para ayudar y evitar que las cosas se pongan mal como sus hermanos planificaban. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos permite a veces estar en la cisterna? La cisterna es un lugar vacío, seco, es un lugar donde no hay movimiento, es un lugar donde estamos estancados, so to speak, pareciese. Es un lugar de solitude, where we can think. Es un lugar donde las cosas cambian el panorama completo y la perspectiva de quienes éramos y de lo que pensábamos que éramos. Y Dios usa la cisterna para obrar internamente en el corazón de José. Yo creo que uno de los propósitos que Dios usa es tratar de quitar toda esperanza de nosotros en el hombre. José tenía sueños, visiones, esperanzas. Y Dios lo llevó a la cisterna para estirpar esa esperanza en el hombre. Estaba solo, abandonado por aquellos que estaban supuestos a amarlos. Y allí estaba solo aquella cisterna, pero fue el lugar propicio que Dios utilizó para estirpar el orgullo que había en el corazón de José. En la cisterna, hermano, es el lugar donde Dios nos permite reflexionar. Y a menudo la cisterna es un lugar de soledad, de tristeza, de despojo, de incapacidad, de impotencia. Pero ahí es que Dios comienza a tratar con el corazón que se ha llenado de orgullo, con la esperanza de poder transformarlo, con la esperanza de poder darle un nuevo amanecer, con la esperanza de mostrar su misericordia nueva al siguiente día, con la esperanza de que haya un arrepentimiento genuino en el corazón para que la persona pueda recibir lo que Dios tiene para ellos. Dios, en la cisterna, Dios nos hace reflexionar y la esperanza de Dios al permitirnos estar en la cisterna, en el lugar difícil, desierto y vacío, es que nosotros dejemos de culpar a otros. Yo me imagino que José, a lo mejor en los primeros minutos, las primeras horas, dijo, Señor, yo sabía que ese sueño era real, me odiaban. Mis hermanos, son todos culpables porque yo esté aquí, en esta cisterna, en este momento. Pero yo asumo que al pasar las horas, José comenzó a decir, bueno, Señor, a lo mejor yo tengo algo que ver con esto. A lo mejor un poquito, Señor, es mi culpa, puedo ser un poquito orgulloso. Al pasar el tiempo, Dios comenzó a trabajar en la vida de José al punto que José tuvo que reconocer que realmente él era el culpable de estar en la cisterna. Aunque era un sueño profético y Dios iba a juzgar a sus hermanos por sus acciones, la verdadera propósito de Dios al llevar a José a la cisterna era arrancar ese orgullo que estaba en su corazón. Era transformar su mente, era ayudarle a tomar responsabilidad propia por sus acciones. Ahora, yo creo también que el propósito de la cisterna es libertarnos de aquello que nos ata, es libertarnos de aquello que nos atrasa, es libertarnos de aquello que nos oprime, es libertarnos de aquello que nos roba el plan y el sueño de Dios. Dios no le gusta enviar a nadie la cisterna seca y vacía, pero Dios a menudo tiene que hacerlo cuando nosotros no respondemos a tiempo al problema del corazón. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con José. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. La razón por la cual yo digo es que Dios llevó allí a José a la cisterna, era para libertarlo y traerlo nuevamente al padre. ¿Saben por qué? Porque entiendan este paralelo. Rubén, que fue el que le dijo, no, no, por favor, no lo maten, preserven la vida, pónganlo en la cisterna. Rubén era el primogénito. Fue Rubén el que realmente le ayudó a evitar que muriera, el que lo ayudó para que lo colocara en la cisterna, con la fe de que Dios trabajara en él y pudiera realmente libertarlo con el propósito de traerlo nuevamente a su padre Jacob. Ahora, escuche esto. Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, que no solamente Jesús es el hijo unigénito de Dios, sino que dice que es el hijo primogénito. Es las primicias de la creación y la primicia, dice la palabra, de también de los resucitados. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1. Ahora, ¿por qué Jesucristo viene a ser el primogénito? Porque el propósito de Jesucristo es librarnos de la muerte y rescatarnos a una relación nueva con el padre. Ahí está el paralelo. Rubén era el primogénito, fue él el que intercedió para evitar que muriera José y con la esperanza de traerle una relación nueva con el padre. Jesucristo es el primogénito del padre y la palabra declara que es él el que nos libra de la muerte. Él pagó el precio en la cruz de Calvario y Jesús no viene a condenarte, sino a darte vida. Porque él pagó el precio para que tú no murieras. Y la razón era librarte de la muerte y traerte nuevamente al padre celestial. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios quiere hacer y esa es la fidelidad de Dios. Dios siempre está trabajando para libertarnos de aquello que nos oprime, de aquello que nos roba, para que podamos tener una verdadera relación con el Dios Padre. Ahora, y voy a terminar porque quiero ser breve. Let's bring this back home now. Trabajó, pero yo no estoy en una cisterna. O maybe not. A lo mejor no física. Pero ¿será posible que estés en una cisterna espiritual? ¿Será posible que está Dios tratando contigo en la parte más profunda de tu ser y te ha estirpado de muchísimas cosas? ¿Y lo que tenías antes ya no lo tienes? ¿Piensa que tus sueños se terminaron? ¿Será que Dios está llamando tu atención para que tú mires a tu interior y reconozca que todavía hay problemas en tu corazón que tienen que ser arreglados por el dador de sueños? ¿Será que Dios está inquietándote para que tú entiendas que no estás funcionando dentro del marco bíblico que Dios tiene para ti? Porque déjenme decirle, hermano, eso es gran parte del problema a veces de nosotros los cristianos. Es que pensamos en nosotros y nos olvidamos del marco bíblico completo. Nos olvidamos que Dios nos creó, hermano, no para ser superhéroes, sino para ser miembros de un cuerpo. Observe conmigo cómo es que Dios nos enseña que podemos y debemos arrancar el orgullo de raíz. El apóstol Pablo nos da dos enseñanzas claras de cosas que tenemos que hacer para arrancar el orgullo de raíz. No lidiar con el síntoma, sino arrancar el orgullo de raíz. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras limitaciones. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, El apóstol Pablo dijo estas palabras. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, escuche esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando hay orgullo en la vida de la persona, lo primero que ocurre es que hay un alto concepto de sí mayor que el que debe tener. O sea, que lo que piensa que es, no es. Es más elevado. Y parece confiado, pero realmente lo que está dentro del alma es inseguridad. Y por eso hay mucha apariencia, por eso hay mucha habladuría, y por eso hay muchas interrupciones cuando otros hablan. ¿Por qué? Porque realmente hay una inseguridad interna con la cual todavía no han lidiado. Y tenemos que nosotros comenzar, hermano, a reconocer que no podemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Dios no creó a nadie para saberlo todo. Ni dotó a nadie con todos los dones y talentos para que pueda hacerlo todo solo. Y ahí radica el problema. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Las personas que no saben trabajar en equipo, aquellos que se oponen al sueño de Dios, son los que siempre piensan que son mejores que los demás. Son los que piensan que, I don't need you, I'll do it myself. Hermano, hay que reconocer que no podemos tener un concepto más alto. Escuché esto. No dice que no tengamos un concepto real. We have to. Hay que reconocer cuando Dios nos da dones y talentos, porque Dios nos los ha dado. El problema reside cuando la percepción de lo que Dios nos da está fuera del orden real. Es cuando nos sentimos nosotros superiores a los demás. Es cuando no vemos, hermano, de que todos no lo sabemos y que todos no lo podemos. ¿Sabes qué, hermano? Yo le doy gracias a Dios cada vez que llega una persona nueva a esta iglesia y yo puedo ver por el Espíritu dones en él y en ella. Es más, le digo un secreto. Hay muchas personas que han llegado a esta iglesia que en algunas áreas son mejores que su pastor. Y yo digo, thank you, God. A mí no me intimida eso. Gracias, Señor, porque tú sabes que yo no lo puedo. Yo no tengo ese don. Yo no tengo ese talento. Gracias por traerlo, porque a él es que le voy a delegar. A él es que se lo voy a dar, porque para eso lo trajiste a este lugar. Dáselo fuerte a Jesucristo. Aleluya. Gloria a ser nombre de Jesús. Ahora, aquellos que tienen problemas con el orgullo siempre están pensando, sé que llegó. You can take my position. Allá va a hablar con el pastor. Dios mío, cuando el pastor se entere que él puede tocar la guitarra, a mí me saca. Cuando el pastor se entere que él sí predica mejor que yo, nunca me vuelven a poder predicar. Do not worry about that. You've been created with God planned for you. He has a plan. He designed it. Nobody can take it away from you. No te preocupes por quién viene o qué talento tiene. Encuentra tu lugar, porque el cuerpo no va a funcionar sin tu don y sin tu talento. Y tú necesitas al hermano que está a tu lado. Él no compite contigo. Él te complementa. Dáselo fuerte a Jesús. Sí, aleluya. Y esa es la visión que Dios quiere tener en nosotros. Cuando nosotros como iglesia reconozcamos nuestra limitación y le digamos, hermano, I'm so glad you came. I need you here. Te necesito. Ore a Dios, hermano, que Dios le permita ver el sueño de su hermano. El don y el talento de su hermano. Ore a Dios para que Dios le haga ver. Y cuando usted lo vea, le diga, oh, hermano, estoy viendo que especial no usted. Gracias a Dios por su don. Es más, ¿sabe que no me gozo porque usted y yo tenemos el mismo don? Y dice la palabra que dos son mejores que uno. Porque si uno cae, lo levantas, aleluya. Así que, ¿sabe? Cuando me veas decaído, levántame. Y si te veo decaído, yo te levanto. That's the vision that the Spirit of God wants to give us. Esa es la visión que el Espíritu de Dios quiere transmitir a la iglesia para que podamos alcanzar el sueño que Él ha escogido para nosotros. Ahora, apóstol Pablo, la carta de Filipenses, y con esto termino, en el capítulo 2, versículo 3, Él nos dice lo que es lo segundo que es necesario para estirpar todo orgullo. Y es esto, y es estimar a los demás como superiores a nosotros. Versículo 3 de Filipenses 2 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Porque lo que ocurre es que hay gente que hace las cosas por contienda. Yo voy a hacer esta actividad para que sea la más linda, para que sea la mejor. Porque aquel lo hizo, pero no le quedó bien. Esa es la motivación para crear contienda, para crear enemistades, para exaltar al hombre y robarle gloria a Dios. Entonces, esa no es la motivación correcta. Tenemos que estimar a los demás como superiores. Por eso que el apóstol Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? Con humildad. ¿Qué tenemos que hacer con humildad? ¿Cómo es humildad? Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si usted ve a su hermano como superior a usted, a usted nunca le va a faltar respeto. Usted nunca va a dar a las espaldas de él o de ella. Usted nunca va a criticar una labor que la hace. Tenemos que ver a nuestros hermanos como superior a nosotros. No importa donde estemos, yo tengo que verlo a usted como superior a mí, en el espíritu. Aunque en el ámbito espiritual Dios me ha dado autoridad sobre usted. Pero en el cuerpo de Cristo yo no soy mejor que usted. Somos un cuerpo y el pastor es tan importante como lo es el Ujier. El pastor es tan importante o igual como aquel que enseña, como aquel que limpia, como aquel que maneja a la banda de la iglesia. Somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Y aunque yo sea la cabeza de esta iglesia por la posición que Dios me ha dado, yo tengo que mirarlo a usted como superior a mí mismo dentro del ámbito del cuerpo de Cristo y con la visión de trabajar en armonía, en unidad. Usted tiene que mirar a su hermano y a su hermana como superior a sí mismo. El apóstol Pablo añade algo para explicarnos lo que significa mirarnos como superiores a nosotros mismos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Filipenses 2. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo que significa que cuando viene tu actividad, o mejor dicho, cuando viene la actividad de tu hermano, dices, ok, hold on second. A mí es el mes que viene, pero este mes, aunque no es mi actividad, voy a darme de lleno, hacer lo mejor. Eso es lo que Dios quiere impartir, hermano, que nosotros en el mismo contexto podamos ayudar para que la otra persona pueda verse mejor y no verlo nosotros propios porque somos bien buenos para lo nuestro. Un corazón que está lleno de orgullo es un corazón que siempre busca lo mejor para sí, pero cuando se solicita su ayuda, no la da. Y los hay en la iglesia y lo triste que hay líderes que son así también. Usan a la gente para buscar lo suyo, para verse mejor ante el hombre y por eso es que Dios sabe que tira su bache y los corta porque ese no es el espíritu que puede habitar en la iglesia. Es un espíritu antagónico, anticristiano. Es un espíritu diseñado con la carne no es el espíritu con el cual Cristo vino a servir. Jesucristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él dijo yo no he venido para servir, no he venido para ser servido sino para servir dijo Jesús. Si Jesús siendo Dios vino a servir cuanto más tú y yo tenemos que servir con ese espíritu. Si tú vives por estos dos príncipes reconocer tus limitaciones y estimar a los demás como superiores a ti las polémicas acaban las contiendas acaban las humanidades acaban la unidad crece y la iglesia de Dios crece. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el principio del servicio y el servicio es atrevernos a soñar y ayudar a nuestro hermano es reconocer que nosotros somos seres humanos limitados pero que con nuestro hermano podemos más. Que necesitamos a nuestro hermano para alcanzar las cosas grandes y hermosas que Dios quiera hacer y va a hacer. Ponte de pie en esta tarde. Padre yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias Padre mío Señor porque tú nos estás diciendo que tenemos que atrevernos a soñar despierto. Yo te pido Padre por tu espíritu que tú abras nuestro entendimiento te pido por tu espíritu Padre mío Señor que tú trabajes en la parte más profunda de nuestra alma donde el hombre no puede ver donde el hombre no puede penetrar que allí tu espíritu llegue para discernir para examinar si hay algún problema en nuestro corazón. Si hubiese algo Padre mío como estaba en la vida de José y a pesar de que José era joven Señor tú trataste con él de una manera clara y por eso yo te pido que hoy Padre a una edad temprana de adolescente Padre mío tú trates con ellos para que tú transmita su espíritu ese principio importante Padre mío Señor de reconocer nuestra limitación y de poder ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Yo clamo a ti Padre mío para que tú Señor en tu finita bondad tú intervengas para estirpar yo oro por aquellos que a lo mejor están en la cisterna hoy en día para que tú le muestres su mejor mañana porque tú no dejaste por siempre a José en la cisterna tú lo sacaste de ese lugar Padre mío Señor y comenzaste a llevarlo por una jornada y por un camino Padre mío que aunque no era el que él prefería era el que lo acercaba más al sueño que tú había escogido para él por eso oro Padre para que tú hagas tu voluntad Dios mío en esta tarde te pido Padre mío Señor que tú toques los corazones sin duda José fue un gran soñador su sueño profético le llegó a la edad de 17 años sin embargo no fue hasta los 30 años que comenzó a caminar en ese sueño como aprendimos hoy había algo que Dios tenía que tratar con José en esa cisterna vacía y seca allí Dios tuvo que estirpar un gran problema que había en el corazón de José el problema del orgullo y aunque parecía estar escondido pudimos descubrir en esta serie en la enseñanza bíblica que había un problema que tuvo que Dios lidiar con él para poder prepararlo para el futuro de su sueño así que le invitamos para que usted continúe escuchando el resto de esta serie Atrévete a soñar despierto también le invitamos para que visite nuestra página iglesiasenda.org ahí podrá escuchar otros mensajes que sean de bendición para su vida y para su familia Dios le bendiga